Argentina, como siempre está al lado de todos ustedes, el señor Lopoldo Colón. Vamos a hacer un poquito, nos dirigimos a la gente, vamos a hablar y después si quieren los periodistas pueden hacer preguntas o algo. ¿Está bien? ¿Me reclamo aquí? Sí, me reclamo. Bueno, me parece que corresponde que cierre el nuevo Intendente de Malvinas, así que yo voy a tomar la aposta en primer lugar. Primero para reiterar el agradecimiento que recién formulaba Lugones a todos ustedes que han llegado hoy a esta reunión con esfuerzo, con sacrificio, no es precisamente el mejor día para hacer una reunión. En segundo lugar, para decir que en este encuentro hay gente que proviene de distintas culturas y tradiciones políticas. del peronismo, del radicalismo, probablemente de algún otro sector político, pero además también hay gente que en la elección del 25 de octubre optó por distintos candidatos presidenciales. Y eso es absolutamente legítimo en el ejercicio de la democracia. Era una oferta amplia de seis candidatos el 25 de octubre, seguramente, y además yo sé que es así, algunos de los que están aquí optaron por un candidato o por otro, porque creían en las propuestas que estos candidatos sostenían y llevaban adelante. Pero como ustedes saben, en la Argentina, a pesar de que nunca se practicó, porque nunca se llegó a un escenario de este tipo, existe un régimen de segunda vuelta. Y entonces hoy, independientemente de quién hayamos votado en la primera vuelta, nos enfrentamos ya no a una elección, sino a una opción. Una opción que no es entre dos candidatos, es una opción que va mucho más allá. Nos enfrentamos a dos maneras de mirar el país, a dos proyectos del país. Por eso es legítimo que quienes, por ejemplo, votaron a Maza, o eventualmente votaron a Margarita Stolbizer, o a cualquiera de esas otras opciones, hoy se estén planteando el dilema de decidir, frente a estos dos candidatos y a estos dos proyectos del país, qué es lo que deben acompañar. Y nosotros, todos nosotros, que estamos aquí y muchos más, tenemos la obligación de contribuir a que esa reflexión que van a hacer los argentinos vaya dirigida en lo mejor para la Argentina y para el pueblo. Cuando nosotros señalamos en estos días que las propuestas de Macri nos van a devolver a la década del 90, cuando decimos que el anuncio que han hecho de que van a sacar los subsidios directos e indirectos a la demanda va a golpear la actividad de los comerciantes, dejando vacíos el comercio. O cuando señalamos que los van a empujar a vender productos importados que, como ya ocurrió en el pasado, van a destruir puestos de trabajo de los argentinos y que eso va a vaciarle definitivamente el comercio, obligándolo a bajar la persiana, no estamos haciendo campaña sucia, como se dice. Estamos explicando las consecuencias de lo que ellos anuncian como medidas que adoptarían en el caso de llegar al gobierno. Cuando dicen que van a abrir las importaciones indiscriminadamente, tenemos la obligación de explicarle, y sobre todo a los industriales argentinos y a los trabajadores que trabajan en esas industrias, que esa competencia desleal, como también ocurrió en el pasado, en la época del gobierno militar con Martínez de Hoz y en la década del 90, va a significar un retroceso para un esfuerzo que en estos años se hizo en el sentido de crear industrias, no de sacar industrias. Ustedes deben saber, en el 2003 la Argentina tenía 150.000 empresas, hoy tiene 480.000 empresas. Cuando le decimos a los estudiantes que probablemente dentro de un tiempo, si gana Macri, se encuentren con que les quieren recortar el presupuesto universitario y avancelar las universidades, o cuando dejen de lado programas como, por ejemplo, en programas fines, que tengo entendido, entre otras cosas, en listas también en este lugar, no estamos haciendo una campaña sucia, estamos simplemente describiendo una situación. Cuando decimos que van a dejar de lado YPF, lo decimos porque lo anunció hace 3 o 4 días atrás el que sería el futuro ministro de Energía del gobierno de Macri, que es un señor que hace unos meses atrás era presidente de Shell. Cuando vos privatizás el Estado, esta gente viene a destruir el Estado y las políticas públicas para engordar la billetera de sus empresas. Entonces no estamos haciendo campaña sucia, simplemente estamos describiendo lo que ocurriría si ellos tienen la responsabilidad de conducir a Argentina. Yo creo que tendríamos un país para muy pocos, no un país para 40 millones de argentinos. Por eso creo que en realidad no se deberían denominar Alianza Cambiemos, sino Alianza Volvemos, porque es la vuelta al pasado, a ese pasado que desembocó en la crisis del 2021. Y creo que tenemos la obligación de hacer un esfuerzo de acá hasta el 22 para explicar también qué es lo que propone Scioli, qué es lo que propone este espacio nacional, popular, democrático, que tiene un carácter plural, si bien con predominio del peronismo, pero que a su vez también es acompañado por gente que proviene de otras culturas políticas, como es nuestro caso del radicalismo o otros sectores de la vida política argentina. Pero pienso que además el 22 no está en juego nuestra pertenencia partidaria, no está en juego el peronismo, el socialismo, el comunismo, la izquierda, ni siquiera los conservadores. Yo creo que el 22 la gente tiene que ir a la elección en función de sujeto social, es decir, en función de lo que es. Si es un comerciante, como comerciante. Si es un laburante, como laburante. Si es un cubitado, como cubitado. Si es un estudiante, como estudiante. Si es un pequeño o mediano industrial, en su condición de pequeño o mediano industrial. Si es un monotributista, en su condición de monotributista. ¿Y por qué digo eso? Porque en realidad lo que está acá enfrentado es un modelo de Argentina en condiciones de contener a todos los compatriotas o un modelo de Argentina que va a servir, reitero, solo a una minoría. Ahora, la gente debe entender que la posibilidad de desarrollarse desde ese rol de sujeto social no es individual. La gente tiene que entender que si el país no le da oportunidades, por más esfuerzos que se hagan, van a encontrarse en la misma situación que se encontraba en el 2001. Un laburante también ha sido un esfuerzo en la década del 90. Pero como había un Estado que trabajaba contra él y su fuente de trabajo, ese esfuerzo terminaba con ese laburante en la calle. Digo esto porque hay mucha gente que ahora te dice no, yo lo que tengo me lo gané. Y es cierto. La gente se lo ganó. Pero también no es menos cierto que lo tiene porque hubo una política desde el Estado que le facilitó esas circunstancias. Y el Estado trabaja destruyendo puestos de trabajo, por más que el laburante haga un esfuerzo, termina perdiendo ese puesto de trabajo. Si un industrial, como hubo en la década del 90, hace esfuerzos denodados por mantener su fábrica abierta, si tiene una política desde el Estado que facilita el desarrollo de esa industria, bueno, seguramente eso se va a recompensar, no solamente con más ganancias para él, sino también con mejores condiciones para sus trabajadores. Pero por el contrario, ese Estado va contra la industria nacional. El esfuerzo del empresario en un punto termina quebrando y termina también dejando, a veces con dolor como ocurría en la década del 90, a los trabajadores en la calle. Entonces, no es indiferente lo que pase en el 22. Yo veo que hay mucha gente, o no sé si mucha, pero hay alguna gente, incluso alguna gente joven que por ahí tiene 22, 23, 24 años y que no se acuerda de la crisis del 2001 porque tenía 10 o 9 años, que te dice está bueno un cambio. Pero esto no es cuestión, disculpen las mujeres porque se me van a enojar, esto no es cuestión como dicen las mujeres, che, está bueno, vamos a venir a la peruquería y voy a cambiar el look. No es así, no estamos discutiendo ese tipo de cambio, estamos discutiendo hacia dónde se va a orientar la Argentina en los próximos años. Que hay cosas que corregir, sin lugar a dudas hay cosas que corregir, pero hay que corregir sin destruir, sin destruir lo que hemos hecho. Y por lo tanto me parece que tenemos que hacer un esfuerzo. Yo sé que el que no lo votó a Scioli o a Macri en primera vuelta es probablemente el que más se está dudando, el que ya tomó una decisión es difícil que la cambie. Aunque yo aspiro que alguna gente que votó a Macri advierta a tiempo el error que está cometiendo, porque es un grave error votar a Macri, pero peor es que después no hay que jugar para el arrepentimiento. Pero entiendo que gente que no los votó en la primera vuelta esté dudando, incluso hay gente que te dice son lo mismo o le da lo mismo y no es lo mismo. No da lo mismo discutir las correcciones que hay que hacer en la Argentina con un 7% de desocupación de piso que discutir los problemas de la Argentina con un 30% de desocupación de piso. Porque los experimentos que hacen estos economistas que son los mismos que hicieron estos experimentos en la época del menemismo y de la alianza porque Macri representa eso, lo peor del menemismo y lo peor del terrorismo. Hacen esos experimentos pero después los pagamos los argentinos, el turno argentino y la política que tenemos que dar la cara para sacar la papa del fuego cuando ellos llevan al país a la crisis. Así que me parece que tenemos que hacer un esfuerzo mano a mano en nuestros hogares en el barrio en el laburo en el lugar de estudio en el club en el lugar de esparcimiento porque naturalmente los grandes medios de comunicación los grupos económicos concentrados trabajan para Macri es el candidato preferido de ellos porque saben que les va a poner la oreja cada vez que ellos necesiten algo en beneficio de sus facturaciones. Yo siempre pongo dos ejemplos de lo que es Macri muy reciente y además irrefutable porque todos lo tenemos presente cuando al poco tiempo de asumir la jefatura del gobierno le transfieren parte de la policía federal y se genera la llamada policía metropolitana la nueva policía metropolitana Macri designa un jefe de policía que se llama Fino Palacios un comisario Fino Palacios al poco tiempo se da un escándalo porque Fino Palacios este comisario aparece involucrado en el encubrimiento del atentado a la AMIA entonces van los periodistas como están ahora acá los periodistas y le preguntan bueno pero ¿cómo es que usted decidió a esta persona? ¿usted no sabía que este hombre tiene un proceso por encubrimiento en el atentado a la AMIA? y Macri les contesta están todos los videos les dice bueno yo tenía que designar el nuevo jefe de la policía metropolitana entonces fui a la embajada de Estados Unidos y le pregunté quién era para ellos el mejor policía ustedes se imaginan a Perón a Arturo Illia a Alfonso y a Néstor Kirchner yendo a tocar el timbre de la embajada norteamericana para preguntar qué es lo que tienen que hacer ¿cómo un tipo así va a ser presidente de la nación argentina? un presidente un intendente un gobernador como cualquiera de nosotros tiene dos orejas esas dos orejas las puede usar para ponerlas en las necesidades de la sociedad en lo que el pueblo necesita en lo que el pueblo reclama o ponerla en favor de estos grupos concentrados o en favor de los poderes externos eso es lo que estamos decidiendo ¿dónde va a poner la oreja el nuevo presidente de los argentinos? con aciertos o con errores? si la va a poner en la sociedad en las necesidades de la sociedad y de la gente o si se la va a poner al 1% de los ricos de la Argentina para que ellos vuelvan a recuperar el espacio que han perdido en estos últimos años así que les agradezco muchísimo que hayan venido les pido que hagamos ese esfuerzo incluso aquellos reitero que no han votado por ninguno de los dos candidatos esta vez tienen una opción votar en blanco tampoco sirve el voto en blanco le sirve a Macri ¿por qué? porque él tiene todo el poder de estos grupos comunicacionales que han venido envenenando la cabeza de la gente hoy la gente discute la cantidad de veces que Cristina usó la cadena nacional y no se discute la cantidad de empleos que se crearon desde el 2003 en adelante los que puede seguir creando Scioli o los que puede eventualmente destruir Macri la gente discute si Cristina es soberbia o no es soberbia y lo que estamos discutiendo no es eso porque esos son problemas de modales cada uno de nosotros tiene su personalidad algunos más simpáticos el otro más antipático el otro es más saludador el otro es menos saludador lo que estamos discutiendo acá es si vamos a sostener un modelo de país productivo un modelo de país con desarrollo un modelo de país que incluya a los chicos que los incluya en la educación que defienda las nuevas universidades que se han creado eso es lo que estamos discutiendo no los modales de una persona pero ha sido tan intensa la campaña de envenenamiento colectivo que pareciera que lo que estamos discutiendo es los modales de Cristina y no estamos discutiendo los modales de Cristina estamos discutiendo qué tipo de país queremos los argentinos sostener de aquí en Adelago así que les pido los exhortos a que hagamos un gran esfuerzo porque en ese esfuerzo reside la posibilidad de que la Argentina siga siendo un país que se encamina a ser un país industrial soberano y solidario gracias aplausos